Es increíble. Es increíble. Es increíble. Ulrich, Karius, Donnarumma y ahora Mendy. Y ahora Mendy. Benzema retirando porteros desde hace años. Oye, es de verdad. Estoy flipando. Siempre hay un error del portero. Mendy es uno de los mejores del mundo y hoy comete un error garrafal. Chelsea 1, Real Madrid 3, hat-trick de Karim Benzema. El Madrid, salvo catástrofe, está en semifinales de Champions. Eso es así. Están en semis. Muy mal se les tiene que dar al Madrid para que en el Bernabéu no ganen al Chelsea. El Chelsea tiene que ganar mínimo en el Bernabéu 0-2 para empatar la eliminatoria. No sé ni qué decir. Creo que nadie se imaginaba esto. Yo sí que os dije que veía al Madrid favorito en esta eliminatoria. Mucha gente me decía, estás loco. Lo que quieres es quedar bien con los madridistas, Manquer. No, amigos. He visto mucho fútbol. Llevo muchos años viendo al Barça, viendo al Madrid y viendo esos partidos. Y el Madrid gana estos partidos. Y os lo dije cuando salió el sorteo. Veo al Madrid ligeramente favorito. Porque tienen a Benzema, porque tienen a futbolistas muy buenos y porque al final tienen algo en la Champions. Y es una realidad. Y aquí está. Chelsea 1-1, Madrid 3. Y la vuelta en el Bernabéu. Vamos, algo muy malo tendría que pasar para que el Madrid no pase. Es así. Y el Madrid ha jugado bien. Y hay que decirlo. Segundo tiempo se han encerrado un poco más. Segundo tiempo han mantenido el resultado como es normal. Pero en el primer tiempo tuvieron un larguero de Vinicius. Los dos goles de Karim Benzema. Una clarísima de Carvajal. Otra clarísima de Benzema, que no sé cómo la falló. Un cabezazo de Militao tras un córner. Que le salió centrada, pero era muy clara. Es decir, tuvieron 5 o 6 ocasiones clarísimas en el primer tiempo en el Real Madrid. Muy claras. Y el Chelsea no era capaz. El Chelsea, por suerte, haría ahí un golito al final, pero... Vamos, la primera parte, el Madrid jugó bien. Fueron ofensivos y fueron valientes. Buenas salidas de balón desde atrás. El Madrid hoy ha jugado bien. El Madrid hoy ha jugado bien. Que en segundo tiempo se han encerrado. Normal, iban 1-3. ¿Cómo no se van a encerrar? Es 1-3. Es prácticamente el pase a semifinales. Y el Madrid ha defendido bien, porque el Chelsea luego no tuvieron ideas ninguna. Tuvieron una de Lukaku, así bastante clara. Una que paró Courtois, hizo un paradón azplicueta increíble. Y poco más. Un Chelsea que sinceramente ha decepcionado, que no han sido capaces, que no han tenido ideas. Y un Madrid que ha defendido bien. Pero sí, se ha lesionado Militao, que ha visto tarjeta amarilla. Se perderá el partido de vuelta. Encima se ha lesionado en la rodilla. Vamos a ver si es grave o no, pero no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. En fin, luego veréis la video reacción. Yo he quedado alucinado. He pegado muchísimas voces. Estoy un poco afónico. Me he puesto esta camiseta porque era la más predecida que tenía al Chelsea. Es decir, tengo cara ahora mismo de un payaso. Apoyad mucho este vídeo, como siempre, con un like para subir la video reacción. La subiré dentro de poco si apoyáis mucho este vídeo. 7.000 likes quiero en una hora para subirlo. Y en fin, como digo, yo creo que Madrid, con este resultado, está en semifinales. Así de claro. Benzema es muy bueno. Es una realidad. Marcó dos golazos de cabeza. Y el último, como digo, Benzema presiona. Pero Mendy tiene mucho espacio. No fue como la de Donnarumma. Mendy tiene mucho espacio. Estaba Benzema todavía a dos o tres metros, ¿sí? Para pasar un pase. El pase lo hace mal. Le queda a medias. Benzema sí que es cierto que luego va a ese balón. Lo recupera y gol. O sea, un error que es como otra vez hay errores de los porteros. ¡Otra vez! O sea, es que el Madrid está en semifinales. Y me da rabia. Pero es que está así. O sea, no veo sinceramente al Chelsea remontar en el Berrabeu. Ojalá. Pero no lo veo. No lo veo. También un partidazo de Fede Valverde. Hizo un partidazo increíble. Modric sigue tomando sangre de unicornio. 36 años y ha jugado los 90 minutos como si tuviese 20. Yo no entiendo absolutamente nada. Hoy jugó bien hasta Carvajal, que siempre está jugando mal. Hoy ha jugado bien Carvajal, que parecía un muro. Yo no entiendo nada, chicos. Como digo, un Madrid que jugaría con el mismo 11 que siempre. Pero esta vez en vez de con Asensu jugaría con Fede Valverde. El Chelsea empezó bastante bien, es verdad. Salió valiente con un disparo de Haber, que se iba alta. Pero partió ya bastante abierto. Un partido mucho más abierto de lo que yo me esperaba. Me esperaba un partido un poco más rocoso. De ambos equipos. Una pelea ahí en el centro. Partió muy abierto. Luego llegaría a minuto 10 contra el golpe del Madrid. Buena jugada entre Vinicius y Benzema. Vinicius lo haría muy bien al larguero. Ocasión clarísima del Madrid ya a minuto 10. Luego una falta que lanzaría James y la pararía Courtois. Partió conmigo con bastante ritmo. Estaba bastante bonito. Pero minuto 21, jugada de Madrid. Centro de Vinicius. Y golazo de Karim Benzema de cabeza. La gente dice que Mendy puede hacer un poco más. Puede ser, pero yo creo que es un golazo. Porque sinceramente Benzema dispara muy lejos. Le da de cabeza muy lejos. Y yo creo que nadie se esperaba que desde ahí fuese a rematar de cabeza. Yo creo que la gente se esperaba que fuese a pararla con el pecho y a rematar. Según le vino, que estaba casi en el borde del área. Remató de cabeza y igual es un golazo. Es un golazo de Karim Benzema. Y luego a los dos minutos, a los dos minutos, jugada de Madrid, que estaba jugando bien. Centro de Luka Modric y Benzema otra vez de cabeza. Gran remat de cabeza. Gol. 0-2 en 23 minutos se ponía en Madrid. 0-2 en casa del Chelsea. Increíble. Increíble. Luego minuto 32, otra Carvajal. La tendría clarísima en el área. El Chelsea que le costaba. El Chelsea que no podía. Luego Benzema una clarísima del 41. Y ya terminando, marcaría gol. El Chelsea, Havertz de cabeza tras un centro. 1-2. Maquillaba un poco el resultado. El Chelsea con el 1-2. Todavía había partido. Partido muy abierto. Encima, lo del valor doble de los goles ya no cuenta para nada. Por lo cual, si el Chelsea llega a empatar, iban Albert Rabeu con el empate sin más. Ahora, bueno. Con el 0-2 pueden todavía meterse. Pero claro, es que en el de Rabeu yo creo que el Chelsea lo tiene muy difícil. Muy complicado. Y luego, nada más comenzar la segunda parte. Error de Mendy del portero. Que le quedaba corto el pase a su compañero. Benzema presionaba esa pelota. La cogería y gol. Gol de Benzema. A mí aquí ya se me cayeron los cojones al suelo. Los huevecillos me hicieron pum pum. Se fueron. Luego, paradón de Courtois a Azpilicueta. Un paradón increíble de Courtois. O sea, impresionante. Luego entraría Nacho por la lesión de Militao. Luego, cabezazo de Lukaku que entraría en el segundo tiempo. Lukaku que genera siempre mucho peligro. Remate de cabeza que era bastante clara. Se le fue alta. Y luego Madrid se dedicó a guardar el resultado, a replegarse y poco más. Y creo que hicieron bien. O sea, creo que hicieron bien porque ya hicieron antes el partido. El Madrid antes ya marcó tres goles. Es normal que digan, vamos a intentar que pase estos minutos a replegarnos y a contener. ¿Por qué? Porque van 1-3. ¿Qué queréis que haga? Es normal. El Chelsea defendió mal y punto. Luego entraría al final Bale y Ceballos. Quedando ya solo cinco minutos. El Madrid que no tuvo más ocasiones de gol. Y el Chelsea que sinceramente muy espesos, con poca fluidez en el juego. Hubo un partido del Chelsea malo, pero también es cierto que Madrid ha defendido bien. Es así. Y me da mucha rabia. Repito, tenía cierta esperanza en este Chelsea. Sí que os dije que yo creía que la eliminatoria la iba a pasar el Madrid. Pero yo no pensaba que la ida ya iban a dejarlo prácticamente sentenciado. Yo pensaba que con la vuelta en el de Rabeu el Madrid es muy fuerte. Pero 1-3 en casa del Chelsea con hat-trip de Benzema yo no me lo imaginaba. Y yo creo que nadie. Yo creo que nadie ni los madridistas en sus mejores sueños se imaginaban hoy 1-3. Yo creo que no. Más que nada porque he leído las redes sociales, yo subo vídeos, me respondéis muchos. Y nadie lo veía con la esperanza. Nadie lo veía. El Chelsea seguro que gana. El Chelsea no está bien. El Chelsea viene de perder 1-4 el último fin de semana y hoy encajan otros tres. Entonces, el Chelsea, en fin, ¿esto es fútbol y pueden remontar en la vuelta? Ojalá, pero yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado, sinceramente. Que el Madrid se deje remontar un 1-3 en el Bernabéu me extrañaría mucho. Me extrañaría mucho. Por lo cual, yo creo que el Madrid, por desgracia, está en semifinales. En fin, chicos, hasta aquí mi análisis. Hasta aquí mi resumen de lo que ha sido este Chelsea 1-3. Dejadme todo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis, dejadme un enorme like. Quiero muchos likes. Y luego subiré la vídeo reacción con Mancuergoma. Que ha sido bastante épica, la verdad. He pegado muchísimas voces. Ella también. Ha sido un día de pegar gritos. Estoy un poco con la voz mal. Pero es que yo estaba alucinando con lo que estaba viendo. En fin, chicos. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos ya luego en el siguiente vídeo. Que supongo que suba 1. Por cierto, el Villarreal ha ganado al Bayern 1-0. Y podía haber marcado más. Cuidado. Pero si no han sentenciado tanto, es un 1-0. En casa del Bayern lo van a tener complicado. Pero bueno, ojo con el Villarreal. Mucho mérito. Mucho mérito del Villarreal. En fin, chicos. O por lo menos lo que estaba viendo. Creo que iban ganando 1-0 en los últimos minutos. Así que bueno, espero que no les hayan empatado ahora. Que estoy diciendo esto. Espero que no. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!